Javier Aguirre ¿Cuál fue la sensación, Jesús, de no jugar la Copa América? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento de que siendo un elemento con experiencia a lo mejor no te tocó estar? Bueno, la verdad que fue algo difícil porque era un torneo en el cual quería estar Pero bueno, son decisiones que toma el técnico y la verdad que la respeté Habló conmigo y estuve muy tranquilo en su momento Siempre obviamente quise trabajar para volver aquí Y como te digo, estoy feliz de regresar Son cosas que pasan y es fútbol Todos merecemos una oportunidad de representar a México Y nada, estoy muy tranquilo y como te digo, feliz de volver ¿En tu corazón no hay esta parte de decir, híjole, no me llevaron, híjole, estaba yo ahí también con la experiencia? Digamos, ¿no queda esa cosquillita? La verdad, siendo sincero, disfruté mucho de verano viendo a la selección y obviamente también disfruté de estar con mi familia Porque había mucho tiempo que no había tocado tener vacaciones en verano por eso de la selección Y digo, estuve muy tranquilo, lo disfruté muchísimo y como te digo, son decisiones que se toman, uno siempre trabaja para estar ahí Creo que también en su momento, en el club en el que estaba, no estaba teniendo un buen nivel ni tanta participación Entonces, te digo, me lo tomé muy tranquilo y traté de disfrutar desde donde me tocaba Y la verdad que siempre vuelvo a querer trabajar, a querer seguir adelante y ahora estoy aquí otra vez y estoy muy feliz por eso Oye, estás muy cerca de los 100 partidos con selección mexicana, ¿cómo ha sido esta trayectoria? ¿Cómo te has sentido? Tienes dos Copas del Mundo ya en tu haber, ¿no? ¿Cómo es esta parte de llegar a una cifra tan importante? La verdad que estoy muy feliz, déjame decirte que siento como si hubiera sido ayer mi primer partido con la selección Y digo, desde siempre he tratado de entregar mi 100%, ahora con estos 100 partidos que si Dios quiere cumplo La verdad que me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso de mí, de lo que he luchado, de lo que me he esforzado para estar acá Creo que no me ha regalado nada, al contrario, he trabajado para estar aquí Y bueno, soy muy tranquilo, muy feliz, espero que sean muchísimos más Oye, ahora, ¿cómo se da con la llegada de Javier Aguirre esta convocatoria? Ya pudo platicar contigo, habló contigo Rafa, ¿cómo fue que se dio ya este regreso a selección? Bueno, la verdad que no hablaron conmigo antes de la convocatoria Obviamente me enteré cuando salió y estaba, como te dije, yo sentí que tenía que trabajar primero que nada en mi club al 100% Y después uno se ganará el llamado a la selección Pero digo, creo que en mi club traté de hacer las cosas bien, ahora en Toluca creo que me he sentido muy cómodo Y estuve trabajando para poder regresar, estoy aquí, estoy muy feliz Ya había trabajado con Javier en Rayados y la verdad que es un gran técnico Creo que viene, como todos sabemos, creo que no es nada oculto Es un técnico con mucha experiencia, que sabe manejar muy bien al grupo Y también que trae a Rafa, que también viene a aprender y que también tiene mucha experiencia dentro de la cancha Y ahora como técnico estamos muy felices con su llegada y vamos a tratar de apegarnos a lo que nos pide Para poder estar aquí en la selección, está bien Cuéntanos un poquito de cómo es Javier Aguirre en el trabajo, en el día a día, en el trato con el futbolista Ya que mencionabas esta parte y la experiencia que tuviste con él en Monterrey Sí, la verdad que se ve luego luego, es un técnico muy exigente Que te exige mucho hasta en el control y le pase, el pase con ventaja al compañero Que a veces nosotros estando ya aquí no le ponemos tanta importancia Pero él creo que llegando aquí nos lo ha exigido Y como te comento con Rayagos y también desde el primer día nos estuvo gritando, exigiendo el pase, el control Que patiemos abajo, que es un buen centro, que siempre damos el balón con ventaja al compañero Y eso creo que te mantiene para estar al 100% al tanto en cada partido, en cada entrenamiento Y creo que eso nos va a venir bien a todos Oye, y en la parte humana, ¿qué tal? Muy bien, muy buena onda, muy chingón, muy a todo mal, la verdad como se dice Creo que es un técnico que sabe cómo tratar al jugador mexicano Y creo que sabe cómo somos, cómo somos fuera dentro de la cancha Y creo que la verdad que es una gran persona Oye, y con Rafa Márquez, por ejemplo, ahora, ¿cómo cambia el hecho de que tú lo tuviste como compañero En el proceso al Mundial de Rusia, ¿no? Sí El capitán, cinco copas del mundo en ese momento, era el referente de esa selección Y ahora que te toca, pues, tenerlo como profe, ¿no? Como entrenador ¿Qué tal, Rafa? Sí, digo, la verdad que Rafa, cuando me tocó dentro de la cancha, es un líder nato Se sabe muchísimo cómo es él dentro de la cancha La verdad que ayudó muchísimo a los jóvenes en ese momento Cuando estábamos Edson, Chucky, El Guti, varios estábamos ahí Entonces, creo que aprendimos muchísimo de él Ahora tenerlo como profesor, creo que también es una buena contratación Buena experiencia que nos va a aportar a nosotros Como te digo, sabe lo que es estar dentro de la cancha, jugar los Mundiales, jugar en la selección Y bueno, creo que vamos a aprender muchísimo de él Y espero que los jóvenes también que lleguen aprendan muchísimo Oye, hablando de la experiencia, si uno revisa la lista de los 26 elementos Eres el segundo más grande El segundo más grande, tienes 29 años, ¿no? ¿30 ya? Sí, 30 30 años Y eres el segundo más grande De pronto me parece que en el entorno del fútbol mexicano A raíz de que no vinieron a la Copa América Henry, Memo, Chucky, tú Hay como un estigma sobre los elementos de experiencia Como si ya fuera de que no, ya es que ya ustedes tuvieron la oportunidad ¿Cómo se asume esa parte de decir Oye, pues sí, tengo 30 años Tampoco estoy ya para retirarme Y tengo buen nivel Y de pronto, pues si en esa posición puedo competir Pues no pasa nada con estar, ¿no? O sea, ¿cómo se sienten los jugadores de experiencia Con esa parte que de pronto entre los aficionados Entre la prensa Tal vez se menosprecia O se hace menos a los futbolistas experimentados? Sí, bueno, la verdad que Nosotros estamos muy tranquilos Creo que Henry y yo No recuerdo que nosotros somos más grandes Pero estamos tranquilos Como digo, creo que venimos a aportar La poca mucha experiencia que tenemos Como tija, al final de cuentas Uno se gana la convocatoria Estando en la selección Si estás al 100% en tu equipo Si lo haces bien de la mejor manera Y si el técnico de la selección Te ve con capacidad para estar acá Creo que te va a hablar Creo que, como dije al principio Nadie regala nada Creo que nada es regalado Nada es fácil Y mucho menos estar aquí en la selección Creo que, bueno Llevo dos procesos mundialistas Y este es el tercero Y estoy muy tranquilo Muy feliz Y digo, me lo tomo de la mejor manera Siempre trato de aportar Mi granito de arena Y la verdad que Trato de ayudar a los jóvenes Que ahora vienen entrando Y estoy muy tranquilo Y muy feliz, la verdad La edad no tendría que ser Un factor o una restricción Al momento de ser seleccionado nacional ¿O sí se tendría que pensar En 2030 En generaciones posteriores? Digo, la verdad que Primero que nada Estoy tranquilo Estoy muy feliz Esperando poder estar En este siguiente mundial Que es aquí en México En Estados Unidos Y en Canadá Y estoy muy tranquilo Muy feliz Es la primera convocatoria Con Javier Espero que sean muchísimas más Obviamente, como te digo Tengo que trabajarlo día a día Y si tengo que pensar En el siguiente mundial Lo pensaré Creo que es un sueño Que tengo Estar en otro mundial Y bueno Ya más adelante veremos Pero, digo Estoy muy tranquilo Y como te digo Nadie tiene que regalar nada A los jóvenes Que vienen atrás También tienen que esforzarse Luchar y buscar su lugar Y sé que Lo van a entender Si se esfuerzan en su equipo Oye, la trayectoria De un futbolista mexicano De pronto Lo hemos visto Que el sueño No es el sueño europeo Tú has estado Toda tu carrera En el fútbol mexicano ¿Cómo te encuentras En lo personal Con este cambio de aires Te renovaste ¿Cómo te sientes Hoy en día Como futbolista? Sí, la verdad Me siento muy feliz Creo que Como lo comenté En su momento Sentía que Tenía que Salir de De mi club anterior Por Quizá por la poca participación Que tenía Había Como te comento Había perdido la oportunidad De ir a la Copa A la Copa América Entonces creo que eso Me caló un poquito Y tenía que Exigirme Seguir buscando Lo mío Seguir buscando aquí Estar en la selección Y digo Afortunadamente Lo tengo aquí otra vez Y voy a tratar De no soltarlo De seguir trabajando Al 100% Y la verdad Que sí estoy muy Muy renovado Muy feliz De estar en Toluca Creo que La afición Mis compañeros Y la directiva Me ha recibido muy bien Y estoy muy contento Y espero seguir así Los aficionados De Chorizo Power Andan muy contentos Martín No le anda muy contento Como andas Hasta de goleador Ya Jesús Sí la verdad Que he trabajado Me he esforzado Obviamente Quizás Me relaje un poco En su momento Pero ahora estoy Como tú dices Renovado Muy tranquilo Muy feliz Espero Seguir así Oye Ya para ir terminando ¿Cómo ves Estos partidos De fecha FIFA? ¿Cómo observas A Nueva Zelanda Canadá? ¿Qué es lo que podemos Esperar de la selección? Ya te dijo el Vasco Una de las que tenía Medrano Era línea de cinco Línea de cuatro ¿Cómo se va a plantear La cosa? Sí Hemos trabajado dos días Ayer Puse línea de cinco Y hoy puso línea de cuatro Creo que Va a haber las alternativas Lo que mejor Vea a los A los elementos Que estamos aquí Estamos muy tranquilos Trabajando Esforzándonos Creo que llevamos Dos entrenamientos Y tratamos de apegarnos A los que no pide Obviamente Como te digo Primero que nada Lo técnico Que es lo más importante Y después ya El funcionamiento Del equipo Y creo que Van a ser partidos Muy intensos Que la selección Tiene que estar Concentrada Y vamos a Empezar a Tomar nivel Empezar a ganar A consumirnos a ganar Y de ahí A seguir adelante Perfecto Jesús Pues que haya Mucho éxito En esta concentración Jesús Gallardo De la selección nacional Gracias